¿Cuál es el motivo de esta reunión? Escuchan en privado un mensaje del general Juan Domingo Coterón. En varias ocasiones se ha hablado del trasladamiento generacional. En el caso de que el justicialismo y el peronismo sea gobierno, y teniendo en cuenta los diversos grupos que actúan dentro de la juventud peronista, ¿cómo se concretaría ese trasladamiento? Esta es una prueba del trasladamiento generacional dentro del movimiento nacional peronista. Aquí están todos los grupos de juventud peronista. Gracias. Doctor Cámpora, ¿qué es lo que pasó con esa campaña proselitista que se iba a iniciar el domingo con un crimen contratado, especialmente? Bueno, en realidad no conozco las causas de esta decisión que se tomó al más alto nivel de los perrocarriles argentinos, haciendo de que todo lo que ya estaba por realizarse, contratación y quinerario, para realizar esta primera etapa de nuestras giras por el país, por el interior del país, esta mañana, promediando el mediodía, la comisión que se entrevistaba con los representantes de los perrocarriles argentinos, le informaron que el viaje no se podía realizar si no se tenía una orden expresa de la Casa de Gobierno. Entonces, ¿cómo piensan ahora concretar esa primera etapa? Bueno, primero le he de decir, señor periodista, y le he de hacer conocer a la ciudadanía, que denunciamos ante ella las arbitrariedades de que somos objetos quienes estamos en el proceso electoral y que podemos indudablemente decir con veracidad que este proceso se sigue condicionando. Y ya no solamente con condiciones que hicieran a las formas, sino que hacia el fondo. No se puede concebir un proceso de institucionalización sin tener plenas libertades. Y no solamente ya no tenemos plenas libertades en nuestras expresiones y en nuestros pensamientos, sino que parece que quieren también prohibirnos los medios de movilidad, para no poder tomar contacto con nuestros compañeros de todas las provincias. Pero no lo han de lograr, porque ahora hemos decidido hacer el viaje por vía aérea. Y si esto también fuera prohibido, lo vamos a hacer en cualquier forma, aunque sea de a pie. Doctor Cámbora, se insiste en algunos sectores en que se condicionaría o se trataría con los jefes de los partidos un denominado o una denominada acta de garantía. ¿Cuál sería la posición del justicialismo en ese caso? El justicialismo busca solamente un acta de garantías, que es la que le puede dar el pueblo en las elecciones del 11 de marzo, si estas fueran ciertas, decidiendo la inmensa mayoría de los mismos apoyar al movimiento nacional peronista que está integrado en el Frente Justicialista de Liberación.